Las hibridaciones culturales es un concepto desarrollado por Néstor García Canclini, donde se denomina a toda maestría estructural, en contexto sociopolítico, económico y cultural, que una sociedad experimente a partir de cada proceso de desarrollo de un país por temas de colonización. Se enfoca en dos partes, la transculturación y la aculturación, donde la transculturación es aquel resultado de una búsqueda de acoplarse dentro de un nuevo entorno, conservando parte de su cultura inicial. Un ejemplo de eso son los puestos de shawarma que se ven en todo el centro de Urdeza, porque logra satisfacer a sus clientes añadiendo ingredientes originarios de su receta más ingredientes locales ante este nuevo público. Mientras que la aculturación es la pérdida total de una cultura en una sociedad para acoplarse a aquella que llegó a colonizar, como por ejemplo las etnias que creían en el dios Sol y actualmente tienen ya creencias religiosas como el catolicismo. Dentro de la heterogeneidad multitemporal, donde las culturas coexisten, un ejemplo de esto se encuentra también en las etnias amazónicas, debido a que aunque prevalece su cultura, han acogido acciones como el cocinar en ollas de metal o vestir ropa citadina, creándose así ellos mismos una necesidad.